Bonnie Fase, jugador del mes, una carta extremadamente barata, aunque el SBC te pide mínimo una media 85, así que si tienen un repetido o algo así, no se lo hagan porque te dan una media peor. Pero si lo vas a usar, vamos a ver si vale la pena porque tiene sus cosas positivas, un precio súper barato, una carta bonita. Ahora, tenemos estadísticas interesantes, lo vamos a ver ahora en la consola, tiene tres tipos de carreras, me gustó más Lenti, lo probé con Arquitecto, pero igual ustedes le pueden poner tal vez Alcon, prueben todo esto, igual la verdad es que la carta es un tronco de aquello, ya eso no lo puedo negar. Tiene 1.93 de altura, alto medio, 3.3, diestro, delantero MP, una carta muy rústica, ¿cierto? 89 de sprint, tiros, tiene muy buena potencia, eso me encanta. Después definición le hace falta, el pase no está mal para ser un delantero tanque. Después en regate, bueno, es lo que es, ¿cierto? Una carta con mucha altura, 83 de media, carta que creo que su versión es plata, si no estoy mal. Sí, 74 y media. Así que no le podían subir mucho tampoco, o sea, no le podían poner una carta tan top, porque ya le subieron 9 puntos. Y después en físico, una locura, ahí sí que sí tiene su ventaja en el salto, en el cabezazo, la fuerza, y no tiene ningún rasgo, que eso es un punto negativo, porque en este juego se notan demasiado. Vamos a ver la cartita cómo va en game, que bueno, tiene una carta genérica, pero el pelo, chicos, marca diferencia, ¿ya? Yo lo estoy usando con talica, igual me confundo, así que, pero igual tiene su estilo, por así decirlo. Bueno, consulté ahí a la gente sus inquietudes. Hay dos, no di mucho tiempo para que pusieran preguntas, así que tal vez no pueda responderlas todas, pero bueno, la carta igual es una carta sencilla, que no requiere mucho estudio. Mejor que el bicho, no. El bicho, chicos, lo probé ayer. No, esa carta es una locura. Para las 50k que cuesta, me parece barato. Y se nota muy superior físicamente respecto a los centrales, se nota superior. Sí, le encuentro ese plus del físico, la verdad. Y bueno, el cabezazo me encantó, chicos. Lástima que no tenga rasgo de cabezazo, pero tampoco siento que le hace falta... Porque ya tiene buena estadística y tiene buena altura. Y a esta altura de juego, la verdad es que, o bueno, para este momento, la gente no tiene tan buenas defensas en su plantilla. Por ejemplo, aquí el rival está con el Schlotterbeck. Con defensas así, claro, marca la diferencia, por supuesto. Así que una carta muy top en ese apartado. Voy a revisar si hay más preguntas, porque por ahí hay alguna extra. Hay un comentario más que dice, es demasiado tronco, se siente bien el ritmo y el tiro. Te quiero, Chicuelo, saludos. Pandachino, te quiero. Es demasiado tronco, es tronquísimo, chicos. Es un tipo que se gira, pero primero tiene que pasar por notaría a pedir el permiso para girarse, el desgraciado. Pero igual es una carta interesante en otros apartados, ¿ya? El tiro me gustó. Debo decir que me gustó, pero tampoco es un killer. Bueno, es un killer, sí. O sea, jugué cinco partidos y hice once goles, es un killer. Pero no es una carta que te va a definir todo lo fácil. Ya de vez en cuando te va a fallar alguna que, por ejemplo, ni siquiera la chutó al arco. Pero hay veces en las que, con un toquecito, como tiene harta potencia de tiro, las mete. Pero no es una carta que define mejor que, no sé, el mismo cristiano. Aunque igual hay cartas mucho más baratas que definen mejor. Ansufati mismo, por ejemplo. Talisca. Pero bueno, es una carta que tiene otras virtudes que no tienen esas mismas cartas, que es el físico cabezazo. Bueno, Talisca lo puede tener, pero no es un especialista en eso. Esto es lo que más me gustó, chicos. Los tiros de esquina. Tiro de esquina con Boniface, gol. Muy brutal en ese apartado. Lo que es patamala no me gustó tanto. Tampoco probé tanto ese pie malo. Pero los tiros de esquina, chicos. No, 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 no. Un abuso. Un abuso. Bueno, qué más decir de la carta. El ritmo me gustó, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ven. Se podría haber escapado, pero hice una de más. Más que nada para también probar un poco los giros y todo eso. Pero me gustó el ritmo. Igual pueden probarlo con tres tipos de carrera, creo que tiene. El lenti, controlado lenti. Y el otro es Mosley y lenti. Ahí pueden probar distintos tipos de carreras. Yo probé el que viene con básico, que creo que es Mosley y lenti. ¿Sí? Y el de lenti. ¿Ya? Me faltó probar el controlado lenti. Pero bueno, probé nomás el... Me gustó con lenti. ¿Ya? Y el... Con el estilo de química, arquitecto. Más que nada para probar el tipo de carrera. ¿Ya? Porque el arquitecto le sube físico. No tiene sentido. No tiene sentido, chico. Pero bueno, una cartita que... No sé, chico. No sé qué decirte. No sé. Es una carta para aquellas personas que disfrutan de los tiros de esquina, de mandar centro. Y para todo el resto, no lo recomiendo, chico. Te puede gustar porque igual es rápido. Tiene su... Se encarga larga al menos. Tampoco es un velocista. Igual encuentro que... Contra ciertos laterales o ciertas defensas. Queda ahí nomás. Pero... Lo que tiene que ver con físico es espectacular. ¿Ya? El tiro lo encontré a veces... Muy bueno. Y otras veces como que... Cualquier carta puede tener ese tiro. No lo encontré una maravilla de carta. Divertido en el juego aéreo. Eso es lo único. Voy a revisar aquí en... Similar. A ver qué es lo que hay, chico. Está el gato. Bueno, el gato yo creo que es una mejor carta. ¿Ya? Por más que tenga menos ritmo. Cuesta 35 lucas. Tiene un tiro bestial. El regate, bueno, la compostura, todo eso. Redacción, control de balón. El pase. Esta es una mucho mejor carta, chico. Tienen los rasgos de... Puff. No, 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 no. Yo creo que estas cartas son muy superiores. Gakpo no es especialista de delantero, pero me parece mejor carta. Ya lo probé. Talista mismo, el de Elif, puede ser una mejor carta. Sí, definitivamente, chico, hay mejores cartas. Pasa que hay pocas que cumplen con el rol aéreo que tiene... Bona... Bona... Bona fase. Boniface. Sí. Hay pocas cartas que cumplen con ese rol. ¿Ya? De todas maneras, Cristiano, por ejemplo, me gusta más por el juego aéreo que tiene en tema rasgo. Yo encuentro que se nota un poco más en la potencia, en el cabezazo. Pero, bueno, Boniface no tiene nada que enviarle tampoco. Es una cartita para el disfrute. ¿Ya? No les recomiendo hacerlo si lo van a usar así como... No, si se lo van a hacer así como porque sí y no tienen mucha intención de hacerlo, no se lo hagan porque les pide una media de 85 y salen perdiendo. Por más que estén baratas las medias de 85, 84... O sea, 84. 4.000 monedas creo que están tan baratísimas. Pero igual es una carta que si lo van a tener ahí sin uso, no se lo hagan. Ya, no... No es recomendable para... Es recomendable, mejor dicho, solamente para aquellos que buscan un disfrute y un juego aéreo bueno de un delantero que tiene esa característica por un precio muy bajo. ¿Ya? Pero por lo demás es una carta que yo no me haría como para cambiar el equipo. No. Me ficharía un Benzema o algo así. O esperaría para ver lo que sale en los próximos días porque es una carta que la verdad marca diferencia solamente en un aspecto y por el resto de cosas lo veo no tan diferencial con respecto a otras opciones que ya tenemos.